¿Qué es la renta de garantía de ingresos? Y no han tenido ningún tipo de voluntad en revertir estos recortes y estamos ya en el 2017. Pero lo peor de lo que pasó ayer, para nosotros lo más grave, es que se presentó un texto alternativo por parte del PSE en el que pedía medidas para activación económica y lo presenta quien y el partido que es responsable de la situación de miseria, desempleo y precariedad a las que ha asumido Esquerra Aldea en los últimos 30 años. O sea, un partido que es responsable de todas las sucesivas reconversiones industriales que han derivado en que tanto Baracaldo como en la comarca la estructura económica sea en sector servicios, cuando en el mejor de los casos los sueldos rondan los 1.000 euros, que nos presente un texto alternativo que encima no tiene nada que ver con la moción, diga que hace falta medir medidas alternativas. Digamos que primero es desviar la atención de no querer hacer frente a los recortes y perpetuar esos recortes. Y segundo es intentar que nos olvidemos y que no tengamos memoria de la labor que ha tenido ese partido en el desmantelamiento completo del tejido productivo que teníamos en la comarca y en Baracaldo también. Y claro, ahora estamos con 18% de paro, índices de pobreza a la cabeza en Vizcaya, etc.